Cosas que viví de verdad no las cuento Atrapado en un mundo de sueños y esfuerzos Que a veces se sufre más de lo que se puede Mi recipiente ya está lleno y boza sangre Tú bebes de mí Esta cicatriz reflejo de lo agrio Varios temas que escuchar en tantos barrios insanos Fruto de la desobediencia Gritos y golpes por falta de paciencia Excepta de cultura Muchos hay ahora que juegan a ver cuál de la mierda es la más pura Y sudar dolor, sangre en cada verso Escrito con pasión Mira no hay traición en mis palabras Lo digo, trae mucho tiempo en esto Esperando poder sacar lo que tengo dentro Y poder gritar un simple trap más Con el que poder expresar la rabia y la furia hacia todo Que no me fijo en la ropa, gorra y colgantes de oro Somos mongolos, tú sabes, yo no te imploro Bum, bam, inmerso en el rap Picasso y Taqueo los dos juntos en este trap Desde la regaleza hasta la trinidad No puedo hacer nada así que mueva el cuello chaval Hoy hablo un poco de mi pecado, de lo que me he equivocado De que si he caído levantado, de esos minos raros La calle me ha dado palo, me he desencantado Visto lo boni y lo malo de cualquiera de los bandas Una mierda a las espaldas, al final te sale caro Ten en cuenta que sin respeto no llega a ningún lado Venga vamos, esa gente son colegas, no hermanos Aquí todos se critican mientras comen de tu mano Me voy o me lo cargo, en ocasiones es sensato Visto la muerte de cerca, tú has con los ojos vendados El daño al caer es mayor mientras estés más alto No saben del barrio, que coño están contando La calle, la puta, que tanto me han enseñado Los problemas principales son por pavas y por pagos Camón, siempre a jugar que poseer balón En la vida es lo mismo, tú controlas el timón Que no te pisen chavos, te pisan si eres novato La gente es muy cabrona, siempre muestran nada o algo Picasso va a finalizar, te digo una cosa Que la chupen, hijo puta, que en mi no confiaron Boom, bam, inmerso en el rap Picasso y Taqueo, los dos juntos en este track Desde Madre Galeja hasta la Trinidad No puedo hacer nada, así que mueva el cuello, chaval Boom, bam, inmerso en el rap Picasso y Taqueo, los dos juntos en este track Desde Madre Galeja hasta la Trinidad No puedo hacer nada, así que mueva el cuello, chaval Red Bullsнали Jhm... Jhm.... gooseon... Urg... Jhm... Jhm... Im... Jhm... Gracias por ver el video